Mapuchito Noticias sigue creciendo y es gracias a vos. Superamos los 9.100 suscriptores, vamos camino a los 10.000. Contamos con tu apoyo, decirle a un amigo, a un pariente, que se suscriba a Mapuchito Noticias, nuestro canal en YouTube. Desde ya, gracias por todo. Bueno, informando para Mapuchito Noticias, estamos acá en la esquina de Suizpacha y Mascarello, en el Centro Cultural Vidar, en la cual la gente que está manejando este centro cultural le está dando una película a los chicos con un proyector, con pantalla, y a la vez la acompaña con algo fresco y también una bolsa de caramelos y una bolsita de pochoclos para que disfruten de la película. Está vuelo a la iniciativa para que los chicos no andren a calle, para que estén contenidos, al menos en esta ocasión, con una película. Así que, por eso por ahí está. Vuelvo a resaltarlo que hay un lugar que está conteniendo a los chicos. Les podemos ver, vamos a mostrar a los chicos, pero vamos a ver cómo cómo están disfrutando de una película en esta tarde-noche de verano, de calor. Así que, bueno, ya saben, un nuevo lugar, Centro Cultural Vidar, acá en Mascarello, y Suizpacha, de Carmen de Patagones. Así que, bueno, informando para Raúl Álvarez, de Mapuchito Noticias, y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, así están informados 24-7. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones.